Pocos de ustedes saben que mi país fue el primer estado africano creado, mucho antes de que ustedes diesen independencia a sus colonias. El reino de Dahomey no tenía bonitas leyendas ni reyes negros pintados de colores. Dahomey fue una alianza militar creada para defenderse de los traficantes de esclavos que llegaban a estas costas para cazar humanos. Derrotadas, las tribus de Dahomey fueron entregadas a los yoruba nigerianos. Hoy mi país se llama Benin. El Atlántico al oeste, Togo al norte, Níger y Burkina al este y Nigeria al sur nos delimitan en el Golfo de Guinea. La historia nos coloca en un país con pequeños problemas, pero tranquilo, con un mar que yo no conozco, con pescadores. Somos un trozo de un gran territorio junto a un gran mar. Y no estamos lejos del mundo ni somos tan diferentes, aunque esta gente vive en un río y nosotros en la montaña. Y tampoco somos tan distintos de ustedes, los de piel clara. Seguro que nuestras vidas y trabajos son parecidos. Kotonou es la capital, una ciudad con coches y plazas donde la gente da vueltas, va deprisa y donde hay policías. Pero para mí es igual. Tras esta vida, tras esta gente, hay retratos, momentos. Las lluvias. Gente dasá en barco. Un niño de río. Pájaros. Tierra dasá. El sol duerme. Bonnie jugando. Wafu y su bici. Las primas. Niños. Y no digo el nombre. La fotografía es algo humano. La fotografía es el otro y tu ojo. La fotografía es parar el tiempo. Una imagen que deja un buen recuerdo. En África es muy importante un buen recuerdo. Yo me llamo Ajidu Amusu y no sé qué edad tengo. Soy el fotógrafo de África y esta es la historia de mis fotos.